¿Qué es la situación entre Colombia y Venezuela? Que dirige Gentil Duarte, de manera como ha quedado ya claramente establecido que el gobierno de Maduro, el régimen chavista, está utilizando la Fuerza Armada Venezolana para alinearla en defensa de un grupo en contra de otro. En este caso, la Fuerza Armada Venezolana hace estos ataques selectivos para ayudar a controlar la zona militarmente y favorecer al otro grupo de la FARC, que se denomina la Nueva Marquetalia, que liderizan Jesús Santrich e Iván Márquez. Esto es una situación grave, pero además pone de relieve las graves conexiones que tiene el régimen chavista con el terrorismo, con el narcotráfico y con la guerrilla. Sobre eso quiero analizar o quiero conversar con ustedes desde el día de hoy, sobre todo porque en esta lucha que tenemos para derrocar al régimen chavista, siempre de manera recurrente, bajo la premisa de la cual estamos convencidos y la cual sostenemos, que solamente por vías de fuerza, por la vía de un conflicto donde se aplique una fuerza superior al régimen chavista, es por la cual este régimen podrá ser reventado, derrocado y sacado del poder. Por esta tesis que nosotros seguimos defendiendo, porque es una constatación de lo que es la realidad, sigue ocurriendo en los análisis de manera recurrente, hay que seguir revisando cuál es el papel que debería o que podría jugar la Fuerza Armada Venezolana en su conjunto. Y esto lo digo porque tanto Alberto Franceschi como yo somos personas que basamos nuestros análisis en lo que nosotros atribuimos a las ideas, a la doctrina del materialismo político. Esto significa renunciar a la metafísica, a las ilusiones, a creerse las cosas, digamos las hipótesis que uno elabora para entender la realidad, pero significa examinar de manera cruda qué es lo que tenemos al frente de nosotros. Por eso nunca hemos planteado este conflicto en términos personales. Nuestra ataque, nuestra guerra en contra del régimen chavista no es porque Maduro, la gente, hay gente que lo califica de ignorante, de un tipo inculto. Diosdado cabello, toda esta gente en lo personal realmente nos da igual, pero políticamente son nuestros enemigos. Estamos en guerra contra ellos y las consideraciones que hacemos en nuestros análisis son de carácter estrictamente político, no de carácter sociológico, de cómo se visten, de qué comen o qué hacen, ni de carácter personal. No tienen nada que ver con un tema de carisma o de maneras de ser, simplemente representan una política que nosotros combatimos, representan los intereses de algo que busca destruir la nación venezolana y por eso nosotros establecemos pues una línea de confrontación abierta con lo que ellos representan. Entonces, en este contexto siempre es un tema recurrente examinar cuál puede ser el papel de la fuerza armada venezolana. En primer lugar, hay que entender que cuando hay este tipo de crisis políticas, normalmente en la mayoría de los países donde han ocurrido, las fuerzas armadas se han mantenido como un eje que de alguna manera sostiene al Estado. ¿Qué quiere decir esto? Cae el régimen político, cae el gobierno, ¿verdad? Pero la fuerza armada como una estructura que sostiene al Estado, que representa a esa nación, se mantiene y de alguna manera se acopla, hace una transición política y militar para acoplarse al nuevo régimen político. Por eso es que muchas veces cuando se trazan este tipo de estrategias, como en el caso nuestro, estamos tratando de establecer las líneas de lo que podría ser acciones para derrocar al régimen chavista. Durante mucho tiempo se pensaba que se podía contar con las fuerzas armadas. Por supuesto, a mucha gente no le gusta esto y no nos puede gustar y no puede caer bien porque se identifica a esta fuerza armada venezolana no como la fuerza armada de la nación venezolana, sino como la fuerza armada chavista, como el brazo armado del régimen chavista, que utiliza su poder de fuego para someter a la población civil. Sin embargo, teníamos razones para pensar que en un momento de ruptura, para evitar el caos, porque ese es el otro problema, plantearnos el escenario, ¿qué ocurriría el día en que cae el régimen chavista, en que es derrocado? Y hay cualquier cantidad de megabandas en la calle, bandas criminales en las principales ciudades de Venezuela, incluida Caracas. ¿Quién pone el orden? ¿Cómo se establece ese transicionamiento de una situación de ruptura política hacia un nuevo régimen político en una situación de caos? Entonces, hipotéticamente, uno traza la hipótesis, bueno, la fuerza armada debería entrar en ese papel, no solamente defender la nación, de defender el orden público y de alguna manera restablecer la paz social y el equilibrio. Sin embargo, eso sería de manera hipotética si estuviésemos hablando de una fuerza armada como un ejército profesional, como un ejército que tiene unos valores y unos símbolos que van más allá del gobierno que temporalmente están sosteniendo, sino serían los símbolos y los valores de la nación venezolana. Este no es el caso de las Fuerzas Armadas venezolanas. Y por eso es que, aun cuando nosotros hemos sostenido en muchas oportunidades la esperanza fundada en elementos, en datos de la realidad, fundada en la cantidad de focos que han surgido de rebelión militar dentro de la propia Fuerza Armada venezolana en contra del régimen chavista, nosotros consideramos que era factible hasta cierto punto que estos focos de insurrección militar dentro de la Fuerza Militar venezolana podrían en algún momento convertirse en un factor aglutinante y tener la fuerza suficiente para reorganizar, extirpar a la parte podrida de la Fuerza Armada y de alguna manera retomar el control de la institución como tal para insurgir como institución con toda su fuerza, con todas sus capacidades y su logística en contra del régimen chavista. Lamentablemente, la realidad nos está demostrando que esto prácticamente es imposible. ¿Por qué es imposible contar con la Fuerza Armada como institución, como conjunto para salvar a la nación venezolana? Porque estamos hablando de una Fuerza Armada que ha sido corrompida estructuralmente. Estamos hablando de que el estado de descomposición de la Fuerza Armada venezolana que dirige Vladimir Padrino López es una Fuerza Armada que estructuralmente, orgánicamente, está no solamente al servicio del narcotráfico, de la guerrilla y del terrorismo, sino que han convertido sus jerarcas, los generales, los jefes de las SODIs, los miembros del alto mando militar, todos los generales se han convertido en una inmensa red que han hecho del crimen un negocio que les permite lucrarse. Y por esta razón es que para ellos no es una contradicción para estos militares tener acuerdos con el ELN, tener acuerdos con Jesús Santrich, con Iván Márquez, tener acuerdos con la cantidad de sindicatos del crimen que operan en el arco minero de Guayana, porque en realidad lo que estamos hablando es de unas bandas criminales que se relacionen con otras bandas criminales y que tratan de establecer una especie de equilibrio, de reparto de territorio y reparto de riqueza y de dinero y de lucro, pues que ellos obtienen producto de una actividad que está derivada no solamente en el caso de la frontera, del cobro de vacunas, de la extorsión, del secuestro, de la prostitución, del control de las rutas, del narcotráfico, sino que en realidad lo que estamos hablando acá es de una Fuerza Armada Nacional que deja de ser la Fuerza Armada Nacional para convertirse en un grupo armado que en lo interno, en lo que tiene que ver con orden público interno, lo que busca es someter por la vía de la violencia a la población civil y desde el punto de vista externo, en lugar de defender la integridad y la soberanía del territorio venezolano, lo que hace es llegar a acuerdos con otros grupos guerrilleros para repartirse el control de las zonas. Hemos podido escuchar varios audios donde comandantes del ELN, comandantes de la FARC que dirige Gentil Duarte, comandantes del otro grupo de la FARC, de la Nueva Marca Italia, donde le piden a los generales venezolanos que se pongan de acuerdo, que ellos quieran la paz, pero claro, ¿cuál es la paz que buscan estos grupos criminales? Es la paz del reparto equitativo de un territorio donde en realidad son estos grupos criminales quienes lo controlan en nombre de sus propios intereses y, por supuesto, esto pone a esta Fuerza Armada venezolana al servicio de los intereses más bastardos. Estamos hablando de una Fuerza Armada que está podrida, que no tiene salvación, no hay manera. Es posible, nosotros pensamos y tenemos razones, yo diría evidencia, podemos decir que hay algunos focos, algunos oficiales, algunos soldados que individualmente se sienten asqueados con todo lo que está pasando, pero lamentablemente son muy raras y muy contadas excepciones que institucionalmente no tienen ninguna significación porque estamos hablando de una organización que está al servicio del crimen, estamos hablando de una organización que está tan podrida y tan descompuesta que mientras los generales y los comandantes controlan pues todos estos mecanismos del gran crimen, ¿verdad?, que produce estas grandes ganancias, bueno, los soldados y los de menor rango para emular a sus superiores son los que cobran comisiones en las estaciones de gasolina, son los que cuando ocurren allanamientos o acciones militares como las que ocurrieron hace una semana en la Victoria y en el Ripial en el estado Apure, ellos sienten que, bueno, que tienen el derecho de robar comida, de robar dinero, de abusar, de violar a mujeres, a niñas. Entonces estamos hablando de una Fuerza Armada que ha llegado a un nivel de descomposición que no solamente en el gran esquema de lo que es la logística militar se pone al servicio del crimen, sino que además ha perdido el respeto por esa población, por esa sociedad que dice representar. Esto adquiere una connotación sumamente grave cuando podemos constatar que más de 4.000 venezolanos han huido del Ripial y de la Victoria del estado Apure, han cruzado el río hacia Arauquita buscando refugio. Han sido desplazados, pero no huyen de la guerrilla colombiana. Están huyendo de los desmanes, de los abusos, de las violaciones, las torturas y los atropellos del ejército venezolano, que no está el ejército venezolano, es simplemente el ejército chavista al servicio de unos intereses bastardos. Hemos visto una gran cantidad de testimonios que confirman que las personas que fueron detenidas y posteriormente asesinadas, presentadas por Padrino López como supuestos guerrilleros, bueno, eran personas, eran habitantes, personas civiles, vecinos del Ripial y de la Victoria, que fueron sacados de sus casas con vida y luego les sembraron droga, les sembraron, les pusieron uniforme militar, les sembraron armas y fueron masacrados. Esta es la realidad porque hay muchas familias que están ahora reclamando que les devuelvan los cuerpos, que quieren que, además hay personas que siguen detenidas. Está el caso inclusive de una familia, la mamá y el hijo, que fueron brutalmente asesinados y por esto pues no hay ningún tipo de explicación. Frente a esto, frente a esto, sería un despropósito para mí explicar acá que si no contamos con esa Fuerza Armada como institución, que en efecto no podemos contar con ello y por eso nuestra tesis es que hay que desmantelarla, hay que desaparecerla, porque no hay salvación posible para una Fuerza Armada que lo que hace es dedicar su actividad, dar sus energías al crimen y someter y abusar a su propia población civil. Pero decir esto y al mismo tiempo decirles a ustedes que mi tesis se mantiene en cuanto a que la única manera de sacar el chavismo es por la vía de la Fuerza, habría que entonces entrar a explicar de dónde sale esa Fuerza. Obviamente hay grupos en Venezuela que están tratando de organizar la rebelión civil y militar, pero obviamente no hay la capacidad de fuego, la capacidad logística. Sabemos que en los próximos días, aprovechando pues este momento grave, débil, que tienen las Fuerzas Armadas chavistas, hay sectores que van a comenzar a desarrollar protestas en la calle. Nosotros alentamos no solamente las protestas, sino cualquier actividad de rebelión civil y militar para derrocar al régimen chavista. Sin embargo, esto no es suficiente. Nosotros estamos viendo y estamos siguiendo con mucha atención la manera como el gobierno norteamericano, prosocialista, muy permeable, muy permisivo en su visión, muy ingenuo en su visión sobre Venezuela, este gobierno de Biden, que no tiene nada que ver con Trump, que ha llegado al poder con una prédica de que ellos creen que esto se puede resolver por negociaciones, que ellos genuinamente piensan que se puede llegar a un acuerdo con el chavismo mediante unas elecciones. Yo creo que es muy probable que el propio gobierno de Biden, que podríamos considerarlo si no un aliado, un adversario permisivo del chavismo, va a tener que comenzar a revisar su política porque las conexiones, los nexos entre el régimen chavista, el narcotráfico, la guerrilla y la caracterización del régimen chavista como un estado que patrocina el terrorismo en la zona, no de manera retórica, sino de manera efectiva, la conexión y la vinculación del chavismo con el grupo de la nueva Marquetalia, que está operando activamente desde Venezuela en contra del Estado colombiano, buscando la manera de desmembrar un pedazo del Estado colombiano para darle ese territorio al grupo que comanda Santrichi Márquez. Todo esto puesto en perspectiva, es muy probable que logre mover alguna opinión en el Departamento de Estado norteamericano, en el estamento militar norteamericano y en el estamento político, que en definitiva tendrá que tomar la decisión, que para muchos, inclusive para mí, podría ser sorpresiva, de que en los próximos meses Estados Unidos va a tener que considerar la salida por la vía violenta, por la vía de la fuerza del régimen chavista, porque el régimen chavista no deja espacio y margen para otro posible desarrollo que no sea la vía de la confrontación. Las negociaciones que ellos han emprendido son para ganar tiempo, para debilitar, digamos, a los adversarios o a los gobiernos que son gobiernos democráticos, que unos van entrando al poder, otros van cayendo al poder, saliendo del poder, pero en realidad el chavismo lo que siempre ha buscado y lo que en este momento está buscando es seguir ganando tiempo para fortalecer su posición, pero además ahora el chavismo muestra que va a la ofensiva. Esto que están haciendo no puede verse de manera, no puede pasarse por debajo de la mesa. A esto hay que ponerle la lupa. Esto demuestra qué tan lejos está dispuesto a llegar el chavismo y yo creo que en los próximos meses nosotros vamos a ver un cambio importante desde los Estados Unidos y el gobierno prosocialista de Biden va a tener que revisar su política blandenga y permisiva frente al chavismo para adoptar una posición que nosotros esperamos que, aunque sea arrastrado por la realidad, ellos entiendan que solamente por la vía de una confrontación concreta, específica, por la vía de una intervención quirúrgica, no de una intervención o de una llamada, mal llamada invasión militar convencional, sino en realidad estableciendo un ataque y neutralizando los objetivos civiles y militares del chavismo, que no son más de 75 o 100 y que están perfectamente ubicados por los Estados Unidos, es posible provocar no solamente el derrocamiento del chavismo, sino las condiciones para una ruptura y una reorganización definitiva de la sociedad y de la nación venezolana. Vamos a seguir con atención este tema y yo les invito a que participen con sus observaciones, sus preguntas, para poder estructurar un análisis similar en los próximos días sobre esta situación que está ocurriendo en la frontera entre Colombia y Venezuela, que podría ser el comienzo del deslave definitivo del régimen chavista en Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!